Hola ¿Cómo estás? trabajando si es que no he estado dijo que es un ratito que vengo a la casa de trabajando pero como siempre uno sale a trabajar en pero como pide acuérdese que uno tenga hay que trabajar porque si no trabaja uno nunca y ahorita y ya pensó ya lo que le dije de que si quería que le ayudara o no va a dejar que le ayude a 100 años todavía está pensando más adelantito porque como ahorita me ha invertido va a trabajar ahorita dijo después de que no me llego verdad pero estamos hablando de agricultura ya dejar por un lado ya pensar en algo más diferente pues si puede pensar diferente pero recuerde de que uno está acostumbrado a la agricultura y entonces dice que uno hay que ver un poquito de maíz para entrarlo a la casa usted ya necesita eso ya usted ya puede comprar pues si ahora usted ya es alguien que tiene su facilidad pero como recuerde que en que uno tenga un poquito siempre hay que trabajar usted no tiene un poquito pero usted tiene bastante donde salir adelante pero como recuerde que uno va en que tenga un poquito algo así uno siempre no va de lo mismo solo sacar y sacar y comprar no hay que que hay que entrar también hay que trabajar uno y entonces yo en eso dice que vengo viendo dijo de ver si si vaya como usted me dice tengo pero como tengo que trabajar la agricultura que de ahí me llega un poquito a mí pues si pero como le digo pues usted se viene a pensar en algo diferente no sé como pues buscar otro rumbo ya dejar de maltratarse tanto pero ya acostumbré de trabajar que yo ya me acostumbré a trabajar pero imagínese usted maltratando o sea ahí tan grande pudiendo estar en su casita descalzando no le hallo no le hallo estar en la casa acostumbres y me voy a concentrar siempre pero yo no le hallo y yo digo que ya no le voy a dar nunca nunca le voy a dar así de que estar en la casa solo a maquiándome no siempre yo me hace falta de trabajar en algún sentido en otra cosa pero ya tal vez al tiempo que no sea tanto trabajo se va a maltratar demasiado tal vez al tiempo digo yo si dice que tal vez uno va acostumbrándose ahorita no me acostumo porque si que de esta hora que llego a la casa si yo gano es mejor irme con la Mirka no hombre vaya a descansar mejor vaya a tocarse en su maquita vaya a relajarse he venido aquí yo comprar dijo y ya voy digo con la casa mmm está bueno entonces ya pues si por eso le digo yo que el día no se recuerda que hasta le preci me ayuda ahí para echarle la mano cuantos negocios pues si pero como fíjese que así como de alta altura lo voy a ir así verdad somos del mismo nivel pero como uno se sobra el paso un poquito entonces uno va de edad con gente que a uno le soplaza pero que no tiene nada que ver si uno puede ayudar no importa o sea el nivel económico porque uno va de altos niveles para ayudarle yo le puedo ayudar o sea que tal vez tenga el dinero que tiene pues si importa la voluntad que no tiene que ayudarlo no así es digo pero pues si uno eso va viendo ahorita verdad no es ni por nada que yo le diga a mi de cariño no se platica soy lo mismo ha cambiado bastante de hecho es como un poquito más uraño no sé desde que el día que estuvimos hablando ustedes ha hecho bien diferente pero no soy lo mismo no ha cambiado bastante no es eso como se dice es diferente pero no ya no es igual ya todo se ha cambiado bastante no creo porque es lo mismo mira aquí caminaba hasta las calles pues bien eso si tienes razón pero como le digo este ya conmigo se siente ha cambiado bastante conmigo se siente algo raro porque siempre intento hablarle acercarme a usted usted siempre se anda alejando pero no porque fíjese que vaya deje de decirme fíjese que yo vaya ahorita pienso más en negocios en negocios en negocios pues si pero yo lo puedo hacer negocios también yo le puedo echar la mano ahí con su negocio tal vez usted pero como le digo vamos del mismo nivel vamos a hacer el negocio es que ahí no tiene que ver yo ya que le voy a ayudar o sea que voy a pues que no tengo tal vez su posición económica pero si le puedo ayudar pero eso fíjese que lo podemos hacer tal vez más adelante porque ahorita no pienso suavilla si se ha hecho bien y yo conmigo ahora se porta bien diferente no sé por qué se ha hecho así dice que no fíjese que no soy diferente porque yo para platicar platico con cualquiera sea como sea sea bajito o sea alto o lo mismo ha cambiado bastante pero no obvio de que pasó lo de su dinero eso es así bien diferente conmigo porque yo mi pensamiento es ya de una empresa algo así vaya le puedo echar la mano en su empresa y entonces por eso que voy a decir y entonces como dice acuérdese que hablamos de empresas así y vamos de alta altura usted a lo que se pone me acompaña usted desde que uno le ayude que le eche la mano en su negocio pero como recuerde que uno así va porque como de negocio va poco a poco cuando le acorda uno tal pues sí pero imagínese tal vez en quien menos usted piensa le puede ayudar y usted despreciando la oportunidad ahí lo vamos a ir pensando cuando besa porque ahorita yo lo veo bien así bien diferente bien no sé distante conmigo no creo porque yo siento que soy lo mismo porque uno hay que ser igual con Polita pero no ve yo he sentido el cambio que usted tiene hacia mi porque recuerde que en que uno tenga dinero en que uno tenga dinero uno con cualquiera es lo mismo ¿y por qué me ha cambiado entonces? no he cambiado yo soy lo mismo porque yo la amistad con ustedes somos amigos desde la vez pasada le noté que usted está cambiando conmigo porque de amigos dice que yo tengo amigas amigos y soy lo mismo ah pues sí pero es que usted ya va por otro lado yo no me refería a eso yo lo quiero a ustedes no sé de diferentes maneras y usted ya va por otro lado pero como recuerde vaya ponga una por ella que encontre a Ren le voy a decir así él es muy mi amigo yo platico y todo con él pero a veces es hombre y osas diferentes no eso sí es pero allí hasta ahorita voy a pensar tanto que está pensando en las cosas porque al pensar yo le digo a usted algún día tal vez lo encontramos o la voy a buscar a su casa no sé y entonces allí podemos si siempre lo encontramos a la puerta así conmigo de distante como vamos a poder arreglarla y como instante que usted me diga que yo tengo dinero y la estoy ignorando es que eso está haciendo eso está haciendo conmigo está alejando de mí no sé si es verdad que tiene ahí su dinero pero también tiene que ser así no es que yo soy el mismo desde la vez pasada que lo encontré como le digo a usted por todo así bien diferente conmigo que está acercarme no hay que lo mismo vaya porque fíjese que si no lo estuviera platicando con usted imagínese a donde vaya la hubiera ignorado ahí solo a salud caro o a dios le hubiera dicho así no pero imagínese mira pues si como que sabe que le voy a hacer no hay como acuérdese que uno siempre hace un movimiento pero no estaba un solo puesto al lado pero de donde estábamos viendo allá como que yendo de mi fuerza no tampoco pero usted es presente que yo ignoro me ignoro a usted para platicar y no si lo está haciendo desde donde estábamos allá no pero porque uno medio se recula así ya no está uno solo parado no pero no sea así porque o sea yo no le he hecho nada para que se aporte así conmigo no tampoco ni no porque yo soy lo mismo no conmigo no es igual que yo le hubiera hecho salud o a dios y me hubiera pago y mire aquí estoy platicando pues si pero está hablando conmigo pero entre mas me acerco usted mas se aleja no crea yo porque aquí voy no puedo estar solo a un solo puesto activa no que siempre una porque no es de tu y uno de los pies si quieres sigamos caminando para allá para seguir platicando porque la veo un poco incómoda y así pues si porque yo soy lo mismo allí y dijo y no porque siempre que me busco acercada no 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 gracias oye ahí ya le cierro la invitación y vamos a ver si vamos esta bueno de ir pero o bien que chapito va y dianita nos lo dejó atrás a sus esposas no hacerles menos a uno va esto es igual que todo pues mire este yo le quería decir algo pero este pero quisiera que fuera no sé un lugar más privado mire este sabe parte más privada que pasará por el río donde casi una forma de una vez es que allí es algo privado dijo puedo platicar lo que usted me quiera decir porque yo le comenté algo importante más privado algo importante no sé si usted puede fue bien fíjese podemos platicar allí en esa parte como recuerden que para platicar así en lo privado es mejor que platicar así pues sí pues aquí cualquier gente puede ver a una y lo ve y pueden pensar mal si pueden pensar mal por eso es que yo le decía si podíamos ir a un lugar más privado que estuviera más solo para poder hablar pero bien dice que podemos ir allí podemos platicar ya creo que usted ya ha pasado por allí dijo y platicamos y con ellas porque mire podemos ir no hay como acuérdense que por amistad podemos ir digo podemos ir juntos a comprar el regalo también a mí me parece la idea podemos ir vamos vamos a comprar los regalos pero como si van en ella no va a ser igual bien lo mismo fíjese es igual hombre así pues no yo quiero que vamos a nosotros dos solitas nada más a comprar los regalos podemos ir puede ir primero con ella y después vamos nosotros en segundo lugar no vamos a otro primero pues sí sí todavía podemos ir otros primeros y así después pues si le queda este tiempo puede ir con ella ajá pueden ir el mismo día casi vamos a ir así verdad sí puede ser también podemos ir temprano nosotros y en la tarde podemos ir con ella podemos ir a ver con nosotros regalos también algo por ahí es diferente, muy estérdico, diferente, muy estérdico, diferente ajá, 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 pero podemos ir entonces ajá, por eso le digo hay que ponernos de acuerdo a qué horas, a qué día vamos a ir y a qué día, ajá, a qué día, porque el día hay que saber uno y a qué hora va a juntarse ajá, entonces si quiero vamos, vamos a un lugar más privado ajá, 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 ajá